Ella quiere Ella quiere que la haga suda Ella quiere Voy a darle Pa' que siente Y de nuevo Ay mamacita Te cuento que tu me motivas Y que al mirarte no puedo tragar saliva Porque con todo eso mami que usted tiene Y yo quiero conquistarla porque se que me conviene Es que ella tiene algo sensual que me hipocita Que si quiere lo todo me lo paraliza Vete mamita que te quiero con placer Disfrutando plenamente de lo que quieras hacer Ella quiere Ella quiere Ella quiere Ella quiere Yo le doy Muñequita linda Ven pa'ca Si tu no vienes Yo voy pa' ya Ella quiere Que la haga suda Ella quiere Voy a darle Pa' que sienta Y de nuevo Se hace la loca Y por dentro está Que se muere Ella quiere acción Con pasión Lo prefiere Dime mamacita si disfruta Porque de cualquier manera A mí me gusta Y ñam Mordisco Hueso Pa'l pan Te beso en el cuello Y huelas como Superman Embalao Está sudando Y no hemos que empezado Dime lo que quiere Y nos vamos pa' otro lado Ella quiere Voy a darle Pa' que sienta Y de nuevo Ella quiere Yo le doy Muñequita linda Ven pa'ca Si tu no vienes Yo voy pa' ya Ella quiere Que la haga suda Ella quiere Ella quiere Ah 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 Ah